... Buenas noches amigos y bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo. Recuerden el programa que cuentan lo que otros callan. Y hemos tenido varias semanas donde vemos a nuestros políticos haciendo el canelo, el ridículo, mendigando puestos para entrar en el gobierno, arrastrándose, poniendo condiciones absurdas y sobre todo dando una sensación al ciudadano que ha ido a votar a las elecciones que al final no se representa su voto. Porque cada uno va a su aire. Pero bueno, lo cierto es que esto se olvidará y la gente se olvidará de todo este proceso de pactos que hemos vivido por las elecciones tanto autonómicas como municipales. Luego estamos viendo también algo ya muy importante. Y aquí amigos tenemos que tener grandeza. Grandeza en todos los sentidos. Es el pacto de gobierno que Pedro Sánchez quiere revalidar con los separatistas, con los podemitas y con los golpistas y los racistas del PNV y los bildutarras. Amigos, tenemos que tener en cuenta una cosa. ¿Ciudadanos puede pactar, puede abstenerse y que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno? Puede. ¿El Partido Popular puede hacer exactamente lo mismo? Puede. El Partido Socialista ya lo hizo en su momento. Es verdad que Falconetti no lo hizo. Eso es verdad. Que él decía el no es no. Pero tendríamos que tener grandeza. Tendrían que tener los partidos grandeza sobre todo para eliminar a los enemigos de España que en esto incondicionando al futuro gobierno que estará aquí durante cuatro años. En una situación que hay que recordarla muy difícil. En definitiva son muchísimas las cosas que tenemos que hablar hoy. Y para ello hoy se hemos preparado un super programa. Con nosotros va a estar nada más y nada menos que don Carlos Cuesta. También estará con todos ustedes Centeno, don Roberto Centeno alias Centeneitor. Y como no, Raad Salán que nos va a hablar del Club Bitterberg. Y don José María Aguilar de la Casa Aguilar, el doctor de cabrecera. En definitiva, un auténtico programón, amigos, que todos ustedes no se pueden perder. Pero antes de empezar, vamos a recordarle donde nos pueden ver. Les recordamos la frecuencia 45 y 57 de la Comunidad de Madrid. También nos pueden seguir, si ustedes están fuera de Madrid, pues pueden irse a su ordenador, a su móvil, a su tablet. Y ir a distrito.tv.es o eldistrito.es en streaming para todo el mundo. El distrito se puede ver en cualquier parte del mundo. ¿Otras opciones que quieren dar sus comentarios? Pues ustedes pueden ir a nuestras redes sociales de Twitter con arroba Mundo al Rojo o hashtag Mundo al Rojo. También en Facebook, en Distrito Televisión. Ahora lo pondrán nuestros compañeros en pantalla. Otra opción, otra opción donde se pueden ver todos los programas, pues en Distrito Televisión, en YouTube. Ahí pueden ver ustedes los programas cuando ustedes quieran, a la hora que quieran. Y además, a lo largo de todo el día, les vamos suministrando la mejor, la mejor información que ustedes tienen que recibir para estar bien informados. Son ya 52.000, más de 52.000 suscriptores los que tenemos. Además, queremos dar un fuerte saludo a todos los amigos de Aragón que nos están viendo en la 8 de Zaragoza. Y antes de meternos en materia, daros las gracias a todos ustedes, las gracias en esta Feria del Libro. En esta Feria del Libro donde han sido cientos de personas los que se han acercado a la caseta 43, pues a saludarlos. Porque nos veían por televisión o a comprar su libro para que se lo dedicáramos. Muchísimas gracias amigos, el apoyo que nos has dado, pues como dicen, que el aplauso es el alimento del artista, vuestra presencia es el alimento de esta cadena y por eso trabajamos día a día para vosotros, para que estéis cada día mejor informados. Le voy a recordar, le voy a recordar la pregunta que vamos a hacerle a todos ustedes hoy. Atención a la pregunta. ¿España se merece los políticos que tiene? Si ustedes creen que no, pues llamen al 905 80 81 40. Si ustedes creen que nos merecemos estos políticos tercimundistas, pues llamen al 905 80 81 41. A lo largo del programa lo iremos recordando y os iremos dando datos. Y vamos a empezar, vamos a empezar porque España está viviendo una situación muy delicada. El sistema del 78 se está degenerando por momentos. Aquí parece que solo piensan los políticos a corto plazo, a corto plazo. A ver si cojo y piso moqueta, a ver si meto a mis enchufados, a ver si sigo dando mis mamandurrias para mantenerme en el poder. ¿Y qué pasa con los ciudadanos? ¿Qué pasa con las necesidades de los ciudadanos? A ellos les da exactamente lo mismo. Ante una situación tan complicada como vive España, con un golpe de Estado que se sigue dando, que luego hablaremos, que el señor Torra ha dicho que van a dar otro golpe de Estado y aquí nadie mueve un pie. Con un Pedro Sánchez que se ha demostrado que es un felón, es verdad que es un felón, que ha pactado con los enemigos de España para llegar al poder, pero no dejemos que pacte de nuevo con ellos para destruir lo que queda de nuestra nación y además que nos podamos enfrentar a esos enemigos. Tenemos que empezar a pensar que a lo mejor una extensión con condiciones, por un lado, le retrataría al Faconetti, sí, le retrataría, pero no podemos lavarnos las manos como pilatos, como están haciendo los partidos de Ciudadanos y el Partido Popular, lavarse las manos y decir a Pedro Sánchez, gobierne usted con Podemitas, gobierne usted con la Esquerra Republicana, gobierne con el PNV, gobierne con los setarras. Señores, que nos estamos jugando el futuro de todos los españoles. Es que eso es lo que quieren los partidos que nosotros hemos votado. Que el Partido Socialista queme de nuevo España y no la deje como lo dejó Zapatero, pero ahora es así, con un país muchísimo más endeudado y con una crisis que a ver cómo la soportamos, porque con un problema territorial terrible que tenemos. Tenemos que evitar, por un lado, que los comunistas bolivarianos estén condicionando el gobierno de España, eso ya sería un logro. Por otro lado, que los separatistas, que los racistas y los vildotarras no condicionan a Pedro Sánchez y todo eso se puede conseguir con una abstención tanto de Ciudadanos como del Partido Popular. Lo hizo el Partido Socialista con Mariano Barrajoy para darle el poder. Es verdad que este tuercebotas de Pedro Sánchez no lo hizo, es verdad, amigos, no lo hizo, pero llega el momento de ser grandes y de pensar por España, no pensar a medio y corto plazo como hacen nuestros políticos, con ese tactitismo político que ya empieza a ser vomitivo. Pongan ustedes condiciones para esa abstención, pónganselas, retraten a Falconetti y si Falconetti no quiere esa abstención vuestra, por lo menos que la opinión pública lo sepan. A ver, ¿dónde están los equipos de comunicación de estos partidos políticos que parecen que han salido de atapuerca, que no se enteran de nada? Y encima, ustedes están haciendo algo por el país, algo por los ciudadanos y si Pedro Sánchez niega ese apoyo, se retrata. Y luego las consecuencias, las consecuencias de su mísero gobierno, amigos, esas consecuencias serán solo culpa del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, pero no porque hayan cogido ustedes y no le hayan ofrecido el apoyo, porque van a condenarles a ustedes, van a decir que han gobernado con los nacionalistas, con los separatistas, porque ustedes no han apellado. En definitiva, amigos, no tenemos que hacerlo mirar. Y por eso hacemos la pregunta que todos ustedes están viendo. ¿Nos merecemos los políticos que tiene España? Eso, amigos, es un poco lamentable, que a estas alturas de la película nos estemos preguntando eso. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y continuamos con la actualidad, que es muchísima. Estábamos hablando de que el Partido Socialista ya está preparando el terreno, está preparando el terreno sobre todo para decir que Esquerra Republicana pues no se va a abstener a cambio de nada, o que el PNV se va a abstener a cambio de nada, que van a darle el poder a cambio de nada. Esto ya lo está vendiendo la bachiller lastra. La bachiller lastra, ustedes la conocen. Esa señorita que no ha terminado ni la EGB y está dirigiendo la portavocía del Partido Socialista. Ese es el nivel que tenemos. Señores, cuando votan, que sepan que votan a personajes tan tristes como esta señorita. Además, amigos, además, lo que tienen que tener en cuenta es que esta señora no la contrataría ni en ninguna empresa, ni de reponedora, y sin embargo es una de las máximas responsables del Partido Socialista. Pues dice que hay que salir del bucle de la perversión. De la represión y de las amenazas, dice este personaje siniestro. Y, bueno, pues se ha reunido con el rufián en compañía y contra esta patulea. ¿Y qué es lo que propone? Pues que estos señores se abstengan. ¿Y qué es lo que está vendiendo la opinión pública para engañarla? Pues que los nacionalistas se van a abstener gratis. Tal ahí que te vi. Porque ya lo veremos a lo largo del programa todos los pactos que están haciendo en secreto. Por eso tienen que intervenir. Por eso tienen que intervenir los partidos nacionales para evitar, para sacar esta chumma. Ya lo sé que Falconetti no se lo merece. Pero, ¿qué es lo muy, muy, muy malo? ¿Prefieren lo muy, muy, muy malo que es el nacionalismo? ¿O prefieren a un Falconetti por lo menos controlado por los partidos de centro-derecha? En definitiva, son muchas las cosas que tenemos que estar hablando hoy. Y, sobre todo, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, amigos, que no quiere repetir elecciones y ordena que negocien con quien sea. Se estaba hablando, ahí lo tiene usted en la noticia, que ha sacado nuestro compañero Carlos Cuesta, estaba hablando que con los apoyos puntuales de Podemos, el que es Republicana y el PNV, el partido del Revilla y Compromís, pues, llegaría al gobierno. Y, además, tiene que contentar, pues, después de estos pactos, a los separatistas con sus feudos y dándoles condiciones. Seguramente, con una de ellas, será, pues, ¿cómo no? Pues, darle un indulto a los golpistas. Esto es lo que va a pasar. Y otra de las condiciones es, pues, que Torra siga amenazando, que va a dar otro golpe de Estado. Empiezan a pensarlo, amigos, empiezan a pensarlo. Es verdad que Falconetti es lo peor, es una plaga, como diría el señor Centeno, que la ha caído a España. Pero, a lo mejor, la plaga, en vez de millones y millones de langostas, puede que solo sea un millón de langostas. Y el efecto sobre el conjunto de la economía y de los ciudadanos, puede que sea otro. Bueno, bueno, para hablar de este tema, tenemos al otro lado del teléfono a nuestro compañero, Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. Muy buenas, ¿cómo estáis? Carlos, estamos viendo, por un lado, que Pedro Sánchez ya lo tiene muy claro, que va a pactar con separatistas, golpistas y racistas. Pero también, por otro lado, estamos viendo que ni Ciudadanos ni el Partido Popular están poniendo encima de la mesa condiciones para evitar que este señor pacte con esta chuma política. Bueno, de momento, es verdad que este hombre es el que lleva a la delantera. De momento, yo tengo la sensación de que los partidos están dejando pasar la negociación. Primero en los grandes municipios, después se centrarán en el tema de las comunidades autónomas y, por último, irán a la gobernabilidad nacional. Pero es verdad que ahí yo creo que tiene que haber un debate, y es un debate serio, importante, porque Pedro Sánchez, lo estabais comentando, es una persona que es capaz de gobernar con quien sea con tal de mantenerse en el poder. Entonces, a partir de ahí, es una persona que, si se le consigue atraer a una gobernabilidad ajena a ese separatismo y ajena a ese poderismo barra comunismo, pues el daño puede ser menor, siempre va a ser dañino, pero puede ser menor que el daño máximo en caso de que esté completamente entregado a PNV y Esquerra, que desde luego es la pinta que tiene ahora. Y este señor no lanza hórdagos. Es decir, Pedro Sánchez ya le hemos visto que es capaz de gobernar hasta con los datos de los proletarras, como para acortarse en el hecho de gobernar con los votos de Esquerra, a los cuales, según ellos, que esto es una cosa maravillosa de la izquierda, Esquerra, que aparece en el auto de procesamiento que ha aparecido en el juicio, que ha aparecido en las conclusiones de los fiscales en el juicio del 1 de octubre como el verdadero impulsor, estaba a pedecat con ellos, pero el impulsor en primerísima instancia, el protagonista, claro, era Esquerra. Bueno, pues el PSOE es capaz de vendernos a Esquerra como que fuese un partido moderado que realmente lo que busca es un encaje en España. No busca nada con España, busca dinamitar España y dinamitar la Constitución. Pero como para poner en duda que realmente vayan a hacer cesiones a Esquerra y a PNV. Y ahí el factor PNV, además, cuidado con él, porque el factor PNV está pasando de momento muy de soslayo en los medios de comunicación, parece que la gente no se fija. Nosotros en lo que hay diario llevamos sacando unas cuantas informaciones del Estatuto de Autonomía que está negociando ya con el Partido Socialista y, literalmente, como decía mi abuela, da un susto al miedo. O sea, es un Estatuto de Autonomía que recoge abiertamente la autodeterminación. Bueno, es cierto que hay una diferencia notable con respecto a lo que ha ocurrido en Cataluña y es que se está tramitando como se tramitó el plan Ibarreche, es decir, por la vía legal. Pero lo que aparece ahí es una declaración cero amistosa, por supuestísimo, con el conjunto de España, cero amistosa con las personas que no quieren vivir en clave nacionalista y que plantea incluso en determinadas fases la fagocitación de Navarra. Entonces, si Pedro Sánchez tiene que negociar con ellos, que nadie tenga ni la más mínima duda de que les va a ofrecer buena parte de lo que pidan. Si Pedro Sánchez tiene una estructura para gobernar con otros, ojo, yo estoy convencido de que la rechazaría, yo estoy absolutamente convencido de que la rechazaría, pero por lo menos de esa manera se habrá dejado en evidencia que este Partido Socialista y que este Pedro Sánchez es simple y llanamente un radical y que, por tanto, el que queda retratado es él. Además, Carlos, hay que tener en cuenta que Pedro Sánchez ya tiene muy avanzado el pacto con Podemos, donde están hablando que van a hacer un gobierno de cooperación. Al parecer lo que pretende Podemos es que no va a vetar ninguna de las medidas del Partido Socialista, pero en ese pacto el Partido Socialista no podría vetar tampoco ninguna de las medidas de Podemos. ¿Esto cómo se entiende? Vamos a ver, lo que están haciendo con Podemos es una auténtica locura, porque nosotros siempre hablábamos de los controles que se pueden ejercer, los controles de constitucionalidad, los controles por exceso de déficit desde Europa, pero claro, hasta que llegan esos controles el margen de destrozo del país es brutal. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pedro Sánchez? Bueno, lo que está haciendo Pedro Sánchez es lanzar una negociación con Podemos para absorber Podemos. Eso es a lo que le llaman gobierno de cooperación. Pablo Iglesias está en una fase en la que está a intentar sobrevivir, a intentar evitar los ataques de los serrejones, los espinares, las descansas, y realmente está a sobrevivir y no está llevando el partido de la mano. El partido cada vez pesa menos, se ha dado cuenta el Partido Socialista de que lo puede absorber, y aquí el problema para España es cuál es la clave de esa absorción. Y la clave de esa absorción no es otra que incorporar las soluciones, las recetas, las propuestas más radicales que lleva el programa de Podemos. Las están haciendo suyas en el Partido Socialista. Es decir, este Partido Socialista se está tragando a Podemos en base a comerse la locura de Podemos y a ser tan loco como Podemos. ¿Qué es lo que dicen dentro del Partido Socialista? Dicen, bueno, no pasa nada, que nadie se alerte, porque en materia de reforma constitucional nos lo parará el constitucional, en materia económica, que es a lo que quiero ir ahora, nos lo parará Bruselas. Bueno, para que Bruselas te pare una locura, tienes que llegar al punto en el cual desafíes la capacidad de devolución a tus deudores de la deuda soberana, de la deuda pública que hayas comercializado. Claro, entre que la economía vaya bien y que estés a punto de quebrar en el pago de tu deuda, significa que por el camino hay destrucción de empleo, expulsión de empresas, cierre, por supuesto, de la capacidad crediticia para lanzar nuevos negocios, etcétera, etcétera. Subidas de impuestos masivas, destrozo del poder adquisitivo de las familias, reducción del catálogo de servicios de la subida social y del sistema sanitario, reducción de la calidad del sistema educativo… Todo eso ocurre antes de que intervenga Europa, porque Europa no interviene porque a la población de un país le vaya peor. Europa solamente va a intervenir en el caso de que vea en peligro la capacidad de devolución de tu deuda. Es así de triste. Es la Europa maravillosa que nos hemos creado. Por lo tanto, si el único tope que está en estos momentos observando el Partido Socialista en sus pactos con Podemos es «ya me lo frenará Europa», pues imagínense todos ustedes». Es decir, aquí de lo que estamos hablando es de que el Partido Socialista no tiene una estrategia de gobierno de España. No, no. Tiene una estrategia de absorción de determinadas estribaciones políticas para engordar ellos políticamente. Y para ellos es prioritario tragarse a Podemos. ¿Cómo lo están haciendo? Incorporando todas las barbaridades que llevan en el programa y ofreciéndolas. Si eso se puede poner en marcha, hasta que lo pare Europa pasará un mundo. Y en ese mundo lo que pasa es que todos vamos a perder poder adquisitivo, todos vamos a perder empleo. Entonces, este gobierno que está trazando Pedro Sánchez es un gobierno, de nuevo, de supervivencia. Ellos están muy contentos con sus 123 diputados en vez de los 84 que tenían. Pero la realidad es que con 123 diputados dependen exactamente igual de golpistas, exactamente igual de separatistas y exactamente igual de comunistas. Lo único de lo que se han librado es de la dependencia de los votos de H. Bildu. Lo único. Pero es que, a fin de cuentas y a efectos de lo que se puede hacer dentro de una Constitución, H. Bildu te va a pedir cosas que estaban ya fuera de la Constitución. Pero es que lo que estaba dentro de la Constitución, que te lo podía pedir, H. Bildu te lo va a pedir PNV. Es decir, casi las peticiones de PNV a efectos prácticos son más peligrosas, porque las locuras de H. Bildu nunca hubieran cabido en la Constitución. Pero las de PNV saben hacerlas de tal manera que te vayan limitando la capacidad de defensa de la Unidad de España y de gobernabilidad hasta dejarte muy reducido en el chasis y tener ellos cada vez más fuerza. Y lo saben hacer utilizando los márgenes de la Constitución. Es decir, esta historia que se nos está vendiendo de que no, gracias a que ha ganado fuerza el Partido Socialista, va a ser un gobierno más racional, de eso nada de nada. Yo te quiero hacer una última pregunta. Tú imagínate que estás en el puesto de Pablo Casado y de Abel Rivera y quieres ir a negociar con Pedro Sánchez la extensión para que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno sin tener que depender de estos señores. ¿Cuáles serían tres condiciones que tú pondrías encima de la mesa? Bueno, tres condiciones que luego habría que desarrollar, porque este hombre Pedro Sánchez es un auténtico timador, es un tabú, pero las tres condiciones serían muy básicas. O sea, punto uno, en el momento en el que por organismos internacionales, por entidades internacionales independientes, por entidades independientes, por auditoras independientes, se observe la más mínima vulneración en Cataluña del esquema de garantía de derechos y libertades para todos los ciudadanos es igual, automáticamente se tendría que aplicar un 155. Esa sería una. Esa sería una. Con esa condición se estaría metiendo, por supuesto, la prohibición de adoctrinamiento en el sistema educativo, por supuesto la utilización política de los mosos de escuadra, por supuestísimo la utilización de recursos públicos que son limitados para lanzar medios de comunicación que divulgan literalmente un golpe de Estado. Esa sería una. La aplicación del 155 en cuanto a entidades independientes, nunca la haría depender del gobierno, entidades independientes detectasen que se está malversando, utilizando con fines separatistas, etcétera, etcétera, adoctrinando cualquier cuestión en Cataluña. La segunda cuestión, que posiblemente incluso en orden sería la primera, sería una garantía plena de todo el orden constitucional, lo cual exigiría, por supuestísimo, la igualación de los servicios de los derechos y libertades que tiene toda la población y todo el territorio español. Y la tercera sería el compromiso. Yo ahí, y lo sabéis perfectamente, soy absolutamente liberal, es decir, España necesita una profundísima rebaja de impuestos, pero yo aceptaría que no hubiese una profunda rebaja de impuestos con tal de garantizar que no hubiese una subida de impuestos, que es lo que pretende Pedro Sánchez. Es decir, que las tres condiciones deberían ser respeto pleno absoluto de la Constitución, incluido por supuesto esa igualación de derechos y libertades y de la práctica de la educación, de la sanidad, etcétera, en cada rincón de España. Aplicación de un 155 en cuanto a determinados organismos independientes detectasen la más mínima vulneración en Cataluña. Y la tercera cuestión, el compromiso firme y férreo de que no se suben los impuestos por nada del mundo. Con esas tres, que habría que desarrollarlas técnicamente, se podría llegar a un acuerdo. Por eso decía yo al inicio de la intervención que yo estoy convencido de que Pedro Sánchez no lo haría, porque lo que no se le puede regalar a este hombre es una abstención sin un contrato firmado clarísimo, porque es un absoluto taur. Entonces, tendría que ir con un documento como el que hizo Ciudadanos en aquel momento con el Partido Socialista, un documento muy concreto. Pero las tres guías de ese documento tendrían que ser eso. Constitucionalidad, 155 y compromiso de no subir impuestos. Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Te vemos mañana a las 22 horas en tu programa con España Cuestas. Un abrazo, creo que sí. Un abrazo muy fuerte. Y amigos, continuamos, continuamos, porque el juicio del golpe de Estado del 1 de octubre ya está visto para sentencia. ¿Y qué hemos hecho desde El Mundo al Rojo? Pues les hemos preparado los momentos clave del juicio para que ustedes puedan ver resumido todo lo que ha sido este juicio, ¿no? Con una serie de patulea, de gentuza que ha pasado con un presidente del gobierno que también pasó y con unos fiscales y un juez que han estado a la altura de circunstancias, mientras que una abogada de Estado que representaba los intereses de Pedro Sánchez, pues que ha hecho el ridículo y se ha puesto del lado de los golpistas. Vamos a ver el vídeo. El procesado de Junqueras es, como es evidente, uno de los más importantes promotores de la ejecución de estos hechos delictivos. Yo diría que es el motor principal de la rebelión. Yo en muchas ocasiones, en sede parlamentaria, en el faristol parlamentario y fuera del parlamento, en muchas ocasiones, yo he dicho que amo a España y que amo a las gentes de España y a la lengua y a la cultura española. Lo he dicho muchas veces, porque es verdad. Es evidente que esto no se resuelve poniendo a la gente en la cárcel. Votar en un referéndum no es delito. Trabajar para la independencia de Cataluña de forma pacífica no es delito. Nada de lo que hemos hecho es delito. Nada. Realmente increíble es que el señor Sánchez y el señor Cuxar fueran los dueños y señores del orden público en Barcelona. Yo soy un preso político, no soy un político preso. Me considero un preso político, ese es un juicio político y creo que mi obligación como ciudadano, que tiene la voluntad de dar respuesta a la verdad y ante un tribunal que se me presenta con voluntad de ser imparcial. Quiero dar esa oportunidad a demostrarlo y como estoy convencido que todos los hechos que el Ministerio Fiscal mantiene contra mi persona y también la abogacía del Estado son absolutamente falsos. Yo no negocio ni el cumplimiento de la ley, ni la Constitución española, ni la soberanía nacional. Porque es que, de verdad, es que ¿a quién se le puede ocurrir que el presidente de un gobierno democrático pueda negociar esto? Es que esto no tiene ningún sentido. Y lo peor de todo este asunto es que se sabía. Es que eran plenamente conscientes de que eso no se iba a aceptar de ninguna manera, porque no es posible. A las 14 horas de ese día, 26 de octubre, él me comunicó, lamentando que las personas que estaban en la Plaza San Jaume, concentradas, manifestándose, se le estaban revelando, que entendía que también tenía una presión en su propio grupo parlamentario de Junts per sí y que no podía proceder a lo que había sido el acuerdo que se había adoptado en esa noche madrugada de disolver el Parlamento y de convocar las elecciones autonómicas, que era lo que yo le sugería, para intentar evitar también la aplicación del artículo 155. Pero no se hablaba del referéndum. Se declaró la independencia de Cataluña el 27 de octubre. Yo creo que el 27 de octubre se aprobaron dos propuestas de resolución y se votaron y se leyó un preámbulo que era una declaración política, sin consecuencias jurídicas. Cuando dice política, ¿a qué se refiere? ¿A que era de mentira, de broma, teatro, sainete, farsa? ¿A qué se refiere cuando dice eso? Pues que era política. Yo llamo al fiscal superior de Cataluña y llamo al presidente del Tribunal Superior de Justicia. Primero les digo, si estaban, si había personal y les comento por teléfono que el cuerpo está a disposición tanto de la fiscalía como del órgano judicial, porque habíamos tenido conocimiento de lo que había sucedido en el Parlamento. Desconocíamos, y lo digo personalmente, la trascendencia jurídica, qué era aquello y qué delitos puede haber, pero lo veíamos que era una cosa que aparentemente era de una cierta gravedad y nos poníamos a disposición del órgano judicial, bueno, especialmente por si había algún tipo de… si ordenaban algún tipo de acción en ese sentido. Acciones, por cierto, que teníamos previstas desde dos días antes. Yo tuve preocupación todo el día y miedo tuve a partir… miedo, miedo como cualquier ser humano, tuve a partir de las nueve y media cuando vi lo que había fuera. Llegó un momento que hablamos, yo hablo con el jefe de la Guardia Civil y el jefe de la Policía y los dos me trasladan que se dan las tres condiciones que habíamos puesto, la de insuficiencia, la de inadecuación y la de ineficacia. Con lo cual, no había ninguna duda de que nos encontrábamos en el escenario de incumplimiento por parte de la Jefatura de Mossos de Escuadra del auto de la magistrada y, por lo tanto, que no estaban impidiendo el referéndum y, por lo tanto, teníamos que actuar. Usted no viene aquí y usted, si es jurista, si es profesora de filosofía, tiene que saberlo perfectamente. Usted no viene aquí para expresar o explicar al tribunal su grado de alucinación, su estado febril. Viene aquí exclusivamente a explicar qué fue lo que pasó y lo que le ha preguntado el letrado es muy claro. Si usted tenía conocimiento de esa prohibición. Pues yo creo que es razonable, es lógico y normal que si las acusaciones o la acusación pretende utilizar el mensaje del jefe del Estado en contra de mis mandantes, que mis mandantes tengan derecho a que alguien en su representación y defensa pueda interrogar a su majestad sobre lo que dijo. Que la gente que llegara, ¿qué les tenía que decir a la gente? Eso o tareas de mediación. Creo que lo he explicado. Además, permítame, señor letrado, usted estuvo en el colegio Dolors Monserda. Sabe perfectamente cómo se producían las intervenciones en los colegios. De hecho, usted hizo mediación. Lo que sucedió en Cataluña entre marzo del 2015 y octubre del 2017, particularmente del momento en que se aprueba esa resolución primera de la undécima legislatura, que pone en marcha ya de una forma efectiva todo este proceso, y sobre todo en los meses de septiembre y octubre del 2017, es lo que en la terminología de Kelsen, ese ilustre jurista austríaco que tuvo que huir en los años 30 a Estados Unidos ante el auge del nazismo, se llama golpe de Estado. Fue un golpe de Estado, que a juicio de Kelsen es ni más ni menos que la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales. Pues amigos, han visto ustedes lo que ha dado este juicio y la conclusión del fiscal, lo que se vio es un golpe de Estado, por muchas tonterías que digan esta gente. Pero vamos a continuar, vamos a continuar, porque nos quedan todavía noticias. Estamos hablando de que Pedro Sánchez ha metido a un filósofo para controlar el uranio en España, nada más sino menos que lo tienen, el filósofo enchufado por Sánchez. La empresa estatal de uranio se embolsa 600 euros al día, al parecer es José Vicente Berlanga, es el presidente de Nusa, y este señor gana 210.000 euros brutos al año con 14 pagas de 15.000 euros mensuales. Este, este paniaguado, pues lleva 34 años cobrando sueldos públicos en las diferentes administraciones públicas, ya sea como funcionario o caro de confianza de este que comenzará como oficial de la Administración de Justicia en 1985. Toma ya, eh, cómo se vive de bien, chupando, chupando la sangre a todos los españoles durante más de 30 años, nada más y nada menos. Y vamos a seguir con la Junta de Andalucía, porque la Junta de Andalucía obliga a celebrar el Día de la Memoria Histórica en todos los colegios de primaria. La Consejería de Educación y Deporte andaluza, que dirige Javier Inbroda, de Ciudadanos, ha publicado una instrucción en la que obliga a todos los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos a celebrar el Día de la Memoria, en el que se promoverá el conocimiento y la reflexión en torno al periodo que abarca desde la Segunda República la guerra civil, la dictadura franquista y la transición a la democracia hasta la entrada en vigor del primer Estatuto de Autonomía para Andalucía, así como reivindicar los valores democráticos y la lucha del pueblo andaluz por sus libertades. Increíble, o sea, amigos, es que es increíble. Si es que cómo no va a ganar la guerra cultural la izquierda. Si están gobernando el centro de derecha, lo que sea esto en Andalucía, lo que sea esto, y están celebrando el Día de la Memoria Histórica. ¿Qué memoria histórica? Es hacer ver a la gente la historia desde el punto de vista marxista, desde esos que manipularon las elecciones del 36 de forma fraudulenta, desde esos señores que dieron un golpe de Estado en el año 34, desde esos señores que veñían ejércitos de paramilitares que iban asesinando a los que no pensaban igual que ellos. Contra estos señores se levantaron y nos alzaron la media España. Pero esto no lo van a contar. Lo que van a contar es que un señor dio un golpe de Estado porque estaba en contra de esa democracia idílica, de esa revolución comunista idílica que nos llevaba a un Estado satélite de la Unión Soviética. Y estos, de las derechas, lo que sea esto, porque yo ya no sé lo que es, pues miren, que siga el adoctrinamiento. Pero, señores y señoras, ustedes mismos lo están viendo. O sea, la próxima vez cuando vayan a votar piensen en la memoria histórica de Andalucía. Nos vamos a ir a publicidad, nada más y nada menos, pero yo le voy a recordar la pregunta. ¿España se merece los políticos que tiene? Ustedes están en contra de esta pregunta y dicen que no. Llamen al 905-8081-40 y si no lo merecemos a estos políticos de pacotilla que tenemos, pues llaman al 905-8081-41. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan porque viene don Roberto Centeno y su carta que ha mandado Europa junto a los cuatro jinetes. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz, ven y disfruta de un momento único. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 911-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de la luz oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas. A continuación, la luz oriental en el Distrito Televisión. Voy a cambiar la dirección del viento Voy a ser tu fuerza que nada te detenga Voy a ser el aire cuando no te quede aliento Voy a estar contigo, no importa lo que venga Voy a ser tu escudo cuando llegue la batalla Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas Voy a escucharte cuando no me digas nada Voy a estar contigo donde quiera que vayas Voy a estar contigo donde quiera que vayas Soy tu aliado voy a estar aquí Dando la cara por ti Derribando el miedo siempre junto a ti Dando la cara por ti Soy tu aliado voy a estar aquí Dando la cara por ti Derribando el miedo siempre junto a ti Dando la cara por ti Dando la cara por ti No pretendemos ser como Elliot Ness, pero reuniremos a los intocables, profesionales del periodismo y de la política, independientes, honestos y plurales, para analizar la actualidad, denunciar las irregularidades y sacar conclusiones acerca de las cosas que importan. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarias. Y se les hace una crítica, pero pequeñita, aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.